Los integrantes de ACOFULPRO, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia, le han solicitado a la dimayor y a la federación que hasta que no haya garantías en nuestro país para jugar al fútbol, se suspenda transitoriamente los torneos locales. Sentir de los muchachos desde hace un tiempo para acá, hemos tratado de cumplir con nuestras obligaciones de jugar, sin embargo la situación se ha tornado ya cada vez más compleja, lo hemos visto en varios de los partidos, inclusive desde el Partido Millonarios América que se jugó en Ibagué, desde ahí vienen sucediendo varios problemas para los jugadores con temas logísticos, se han tenido que desplazar, han tenido dificultades para ir a entrenamientos. La decisión se dio a conocer luego de la reunión con los capitanes de los diferentes clubes, uno de los partidos que se jugaría el fin de semana sería entre el Deportivo Cali y el Deporte Estolima por los cuartos de final, compromiso que ACOFULPRO argumenta que no hay garantías. O mientras pasa toda esta situación pues se suspendan los partidos, yo creo que es una tosudez seguir viendo lo que estamos viendo hoy, exponiendo a los jugadores a que esto pase, yo sé que muchos dicen que hay que parar entonces el odontólogo, que hay que parar el médico, no, 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 no es eso, es que simplemente nosotros tenemos desplazamientos, hay barras, hay gente con la cual en algún momento puede existir algún enfrentamiento, o sea que somos una población realmente de riesgo por así decirlo en estos momentos y nos estamos viendo afectados de muchas maneras. ACOFULPRO también rechaza los hechos ocurridos en el día de ayer en el partido por Copa Libertadores entre América y Atlético Mineiro, donde se tuvo que detener en siete ocasiones el compromiso por situación de orden público a las afueras del Estadio Romelio Martínez en Barranquilla.